Original o copia, te doy 5 segundos para que lo identifiques. Recuerda ver todos los detalles de esta camiseta icónica del Barcelona de 1999. ¿Qué piensas a primera vista? El vendedor pide 80 euros por esta camiseta. Si dijiste que es una copia, estás en lo cierto. Y te explico por qué. Primero, en la manga encontraremos el parche de la liga de principios mediados de los 2000, mientras que esta es una camiseta del 99. No coincide. Segundo, el escudo tiene defectos gravísimos y es que, según lo que pienso, intentaron adaptar el escudo moderno con el escudo anterior. Tercero, si vemos dentro del cuello, veremos que tiene el detalle impreso de la talla con un estilo moderno. Lo mismo ocurre con la etiqueta desprendible. Es una etiqueta que no coincide con las de la época. ¿Y tú? ¿Cuántos detalles fuiste capaz de acertar con esta camiseta?